de la camiseta, camisa en forma de té, simplemente, ¿de dónde viene esa camiseta, esa prenda universal, democrática y si se quiere la pieza más revolucionaria de la historia de la moda? Hay quienes dicen que viene desde la edad media, cuando los hombres usaban una prenda interior para separar su cuerpo, su piel, de los materiales externos que les podrían generar fricción, pero se dice que fueron los americanos, los estadounidenses, quienes se asombraron con esa prenda interior que usaban los soldados británicos en la primera guerra mundial. Pues bien, los americanos tomaron este referente, lo trajeron a América, a Estados Unidos específicamente, e hicieron de esta pieza una revolución absoluta, que se popularizó cuando la usaron Marlon Brando y James Dean, blanca básica elemental debajo de su chaqueta de cuero. Desde entonces, la camiseta, la t-shirt, es la expresión máxima de revolución, de rebeldía. Puede expresar mi estado de ánimo, puede expresar mi afición a un equipo deportivo, o puede expresar simplemente mi situación, mi disposición frente a la vida.